Portada bomba de Rodolfo Sancho en Fuerteventura de vacaciones intentando desconectar de toda la presión mediática. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Pues sí, Rodolfo Sancho está en Fuerteventura desconectando, intentando llevar lo mejor posible de toda la presión mediática y como no, por supuesto, pues con todo el lío que hay montado con Daniel Sancho, ¿no? También desvela la revista Diez Minutos que, bueno, han tenido la oportunidad de hablar por teléfono entre Rodolfo Sancho y su hijo, Daniel Sancho, por lo que se ve han tenido acceso a una llamada telefónica con él. Desde luego que el hombre tiene que estar pasando un auténtico calvario con todo lo que ha pasado y más aún cuando te enteras ayer por la prensa, ¿no?, de que, bueno, que la policía tailandesa va a pedir la pena de muerte para tu hijo. Desde luego que lo tiene que estar pasando el hombre fatal, ¿no? Desde aquí, pues lo único que podemos hacer, pues, bueno, pues mandarle todo el ánimo y todo el cariño que podamos a Rodolfo Sancho, que pueda llevar estos días, que son los más duros, desde luego, desde ayer, la rueda de prensa de la policía tailandesa, que lo pueda llevar lo mejor del mundo y mostrarle todo nuestro cariño a Rodolfo Sancho, todo nuestro apoyo, que lo tiene que estar pasando la verdad el hombre fatal, porque no es, desde luego, plato de buen gusto todo lo que está pasando alrededor de su hijo y de su familia y, bueno, una auténtica locura todo lo que está pasando. Bueno, pues, familia, os mando un beso muy fuerte, espero que paséis un bonito miércoles de exclusivas, ya sabéis que los miércoles nos encantan y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo y un beso.